Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetir la lluvia en la de mi Remordimiento de su haber Que por mi culpa nunca vida nunca deberé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, viste en perecias En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiándate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, 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 ven Pues te quiero mando Que si no vienes hoy Hoy, hoy ha quedado ganayando, no, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con mi broma, maldición. No supe comprender tu desesperación, y al verme alejé, en alas de otro amor, que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y te extraño, como lo ve, mis ojos al cerrar, te ven igual que ayer, temblando al implore de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangre en mí, no, 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 no. Me decías que en esta soledad, no puede más el alma mía, ven, y apiárate de mi dolor. Estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a horas, con mi corazón. Y hoy, 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 voy a quedarlo ganayando, no, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí. Todo mi amor me tiró